El Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación, INDAI, aperturó oficialmente su ventanilla única para personas con discapacidad, herramienta que permitirá a estas personas agilizar sus trámites de algún documento, como tarjetones de discapacidad, certificados médicos, entre otros. Ante esto, la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, entregó 45 certificados de discapacidad y comentó que con este documento las familias podrán realizar otros trámites para el beneficio de una persona con discapacidad. Hoy entregamos el certificado médico, que es un documento que entrega la Secretaría de Salud, donde consta que tienen alguna discapacidad. Ese certificado se utiliza para muchísimos trámites. Entonces, en años anteriores, en muchos años anteriores, era muy complicado obtener este certificado. Y hoy para nosotros es una prioridad trabajar de la mano tanto del Gobierno del Estado, que lo estamos haciendo por medio de la Secretaría de Salud, que nos ayuda muchísimo a que puedan ellos dar este certificado y también con las instancias federales. Entonces, con este certificado ya pueden tramitar su tarjetón para personas con discapacidad, pueden acreditar, por ejemplo, el tema de subvenciones, pueden obtener muchos beneficios que tiene que tener una persona con discapacidad. La alcaldesa de Benito Juárez también recordó que las personas que no cuentan con su tarjetón de discapacidad y utilizan los espacios designados para estas personas, pueden ser acreedoras de una multa de hasta 5 mil pesos. Y pidió que, a quienes lo necesiten, se acerquen al INDAI. El tarjetón es obligatorio, entonces la multa es arriba de los 5 mil pesos. Entonces, por favor, les pedimos a todos los ciudadanos que no se estacionen en un estacionamiento si tienen alguna discapacidad, más bien si no cuentan con el tarjetón, porque esos tarjetones son exclusivos para personas con discapacidad y pueden tramitar su tarjetón aquí directamente. Yolanda Hernández, madre de familia, a quien se le entregó un certificado en esta ventanilla inclusiva, explicó que para ella fue sencillo obtener su certificado y aprovechó para ver otros trámites pendientes. El procedimiento en sí fue muy fácil, muy rápido, la verdad, llegas y rápidamente te atienden, pues no, no demoramos mucho y aparte de eso, pues tiene la facilidad de tramitar lo que es el tarjetón, este, checar de una vez lo del bienestar. El día en que yo vine, pues, con trámite muy rápido porque llegas, te apuntas, este, al trámite que vas y ya conforme, pues vas llegando, te van atendiendo y fue el, el de, yo chequé lo que fue el certificado de discapacidad, chequé lo del tarjetón y pasé a lo del bienestar. Y pues lo del bienestar todavía está pendiente porque todavía, pues, vienen las inscripciones, pero todo lo demás, la verdad, fue muy fácil. Yolanda Hernández comentó que el certificado que le entregaron hoy también le servirá para poder acceder a la beca de la Secretaría del Bienestar para Personas con Discapacidad, quien comentó que hasta el momento no han abierto las convocatorias, pero ha comenzado a realizar sus trámites para que el proceso sea más rápido. Con imágenes de Javier Sely se informó. Para Notivisión, Víctor Salazar. Javier Sely se informó.